WOMC Geek, WOMC Girls, los programas base para poder también impulsionar a las niñas para seguir la carrera en ciberseguridad, para también cambiar esa percepción que hay en nuestra industria de que trabajar en ciberseguridad tiene que ser un hombre con un capuz por detrás de una sala oscura. Mira todos nosotros acá, no somos nada así. Entonces, acá, el día de hoy, quisiera también felicitar a nuestros líderes de regiones de WOMC. Por favor, Tatiana Pérez, nuestra líder de marketing. Un gran trabajo en toda la organización. Lisbeth Plaza, nuestra vicepresidente y líder de MCA, Multi-Country Organization. Lisbeth. Muy buenas noches a todas. Un saludo. Quisiera también acá dar la bienvenida a Miriam Serrato, nuestra líder de México. Miriam. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en estar aquí con todas. Y claro también, nuestra líder para el Brasil, Andrea Tomé, esta máquina de trabajar. Andrea. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Y claro, nosotros no podemos hacer nada de lo que hacemos sin nuestras voluntarias. Y tenemos a Ivete Duque como la líder de las voluntarias. Ivete. Hola, buenas noches a todos. Un gusto. Perfecto. Porque acá, solo para tener claro, WOMC es una non-profit, una fundación sin fines lucrativos. Todos nosotros trabajamos full time y tenemos trabajos que nos exigen un montón de tiempo. Entonces, todos nosotros también encontramos el tiempo para estarmos dedicados a nuestra pasión, que es impulsionar la diversidad en ciberseguridad a través de WOMC. Próximo. Bueno, empezamos en enero aquí con algunos de nuestro plan de desarrollo para el año y con una otra organización, WISECRA, que van a escuchar en un rato de Bonnie Butler sobre esa iniciativa. Entonces, lanzamos el premio Top Women in Cyber Security en el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para poder tener todo un proceso de selección denominadas de esas mujeres profesionales por toda Latinoamérica, para poder hacer ese primer listado de reconocimiento de las top 50 mujeres en ciberseguridad. Elegimos también un panel de jurados, un judging panel de 10 jurados, 10 jurados, de representantes de distintas industrias y distintos países en Latinoamérica, para poder entonces hacer toda esa selección de las top 50 mujeres en ciberseguridad. Y después de 150 nominaciones, es que entonces tenemos hoy la ceremonia para anunciar. I want to pass it on now to Bonnie Butler. In fact, we wouldn't be doing this here and we wouldn't be standing here tonight if it was not for Bonnie, because it was Bonnie who brought us the idea to be able to organize these activities and these awards so that we have a very good collaboration between WOMC and WISECRA in terms of creating these awards that never happened in our industry, in our segment across Latin America. Bonnie, welcome. Great to have you here. In Cybersecurity Latin America, Bonnie Butler, I am the International Coordinator of the Women in Security and Resilience Alliance with SACRA. With SACRA was formed in 2015 and it's a subnetwork of the Security Partners Forum or the SPF, which I'm the Executive Director of and Co-Founder, along with my partner, Grant Leckie. SPF is a plug-and-play construct of some 800 participating security-related organizations, networks and groups, as well as various institutes. It quickly became clear that women in security around the world were facing many of the same challenges. A non-hierarchical network of women in security groups within the larger SPF network would be beneficial to women in security who wanted to network, share best practices, and share professional resources with each other. And WSECRA quickly grew and now has some 60-plus women in security and resilience associations and organizations participating from around the world. And like the SPF and WSECRA, the awards this evening are a first and they are unique as part of a global initiative to recognize women in cybersecurity and security more generally. These awards were inspired by the inaugural Top Women in Cyber Europe Awards in 2019, which I and WSECRA were approached to assist in facilitating. They were a great success and the list of the top 50 women in cyber Europe have recently been published in November 2019. Cyber in Africa and Sivas Okoth also expressed an interest in similarly recognizing African women leaders in cybersecurity who were also making incredible strides in in the sector and we were able to assist there. And there's our schedule in Africa in July 2020. We did realize that other regions and countries as well had a similar appetite to highlight and recognize the achievements of women in security, including cyber security, but that there was no such vehicle for doing so, let alone across regions and collectively internationally. WSECRA has been pleased to partner with women in security groups and professionals on the ground, media partners and local and regional panels of esteemed judges for these awards. And we've had a wonderful experience working with WOMC in this area. We're also excited about the fantastic events taking place, such as this one this evening, again, with WOMC and Leticia and the rest of the WOMC team. You've been absolutely wonderful. And those other events being planned around the world as well. So, with that, the second partnership with women and male allies in security around the world will be celebrated in June and July 2020. Not only with women in cyber security Latin America, but also with Africa, the top women in security Africa in partnership with cyber in Africa and safest OKA. Yeah. Women influencers in security India. DB Singh, Aman Singh, Security Today India, which is their media publication, and Vandana Verma and InfoSec Girls. Singapore with the top women in cyber security Singapore in partnership with Magda Celi, Responsible Cyber, My Security Media, and Chris Cubbage. In the Philippines, with top security Philippines, there's Carmela Magrino and the Philippine Women in Cyber Alliance, Security Matters Magazines. In Canada, we'll be holding the top women in cybersecurity Canada in partnership with IT World Canada and with Vandana and Steve Proctor. And in Europe, they'll be holding their next iteration of the top women in cyber awards in the fall of 2020 with magazine UK and 30. Additionally, we're also very pleased that this fall we'll be helping to launch the top women in cybersecurity in Malaysia awards. All this to say that tonight's event is not only a celebration of the outstanding women in Latin America, it's also a celebration alongside other esteemed women in cybersecurity in Canada, Africa, South Asia, Asia Pacific, and Europe. This is a huge groundbreaking accomplishment, as Leticia mentioned, and I'm so proud to be part of it. It was achieved in such a very short amount of time, and despite a global pandemic, which speaks to the importance and value of this recognition for women and the momentum behind this initiative. Awards are an opportunity to recognize and celebrate successes among us, encourage, strengthen resolve, highlight excellence, resistance, vision, and resilience within our communities. Inspire others for men and women coming into the security, including cybersecurity. These awards may help identify where successful careers, opportunities, and the potential for innovation exist. And together, we are able to benefit from each other's experiences and expertise and are better able to overcome together challenges rather than alone or sequentially in isolation. So, I'd like to congratulate all of tonight's winners, which will be announced shortly, and to all of the outstanding nominees. It has been our pleasure to work with you all, and we hope to continue supporting these important efforts and initiatives that build on our strength, quality, resilience of both our cyber and our human networks. So, thank you all, and with that, I'll turn it back over to Leticia. Thank you very much, Bonnie. I wanted to, again, these awards wouldn't be able to, we wouldn't be able to execute without your support. And this is for everyone who is here. This is just one part of the top women in cybersecurity in Latin America. As you heard from Bonnie, this is happening across the globe. And then we will soon, in the next few months, be able to compile a list of all these top women in cybersecurity across the globe. I'm going to pass this on now. Yo voy a invitar ahora a Lisbeth Plaza para poder, entonces, compartir con nosotros y dar también la bienvenida para nuestro próximo speaker. Muy buenas noches a todas. Bienvenida, bienvenidos a este gran evento Top Women in Cybersecurity. Muchísimas gracias, Leticia, por tan excelente introducción y por haber incluido a todos los invitados en los diferentes idiomas en esta excelente presentación que hiciste. El día de hoy, la noche de hoy, vamos a contar con, como les comentó Leticia, con un keynote speaker. En este caso, me gustaría invitar a Ignacio Perroni de Fresno Sullivan. Quien nos está acompañando, Ignacio es director, Director Information and Communication Technology. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría e investigación en la industria de las TIC en América Latina. Adicionalmente, tiene foco en el análisis estratégico y planificación, gestión de proyectos, monitoreo de tecnologías, tendencias emergentes y dinámicas de mercado. Es un speaker frecuente en eventos de industria regional e internacional y sus áreas principales son telecomunicaciones, internet de las cosas, seguridad y tecnología de la información. Los invito a mantenerse en mute si es posible con las cámaras apagadas para disminuir la latencia del evento y acompañar a nuestro gran orador del día de hoy, a Ignacio, quien, Ignacio, bienvenido. ¿Me escuchas? Te escucho perfecto. Muchísimas gracias, Lisbeth. Excelente, Ignacio, muy buenas noches y nos encanta tenerte en este gran evento. Entonces, recuerda que NET y te vamos ayudando a pasar los diferentes slides. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Leticia especialmente. También, déjenme contarles que tenemos hoy, aparte del equipo de Frost & Sullivan, está Rosemary Winters, que ha sido clave para esta alianza de Frost con WOMC. Y está Gina Sánchez, una de nuestras analistas de industria también hoy con nosotros. Bueno, por si no conocen a Frost, les cuento brevemente. Nosotros somos una consultora orientada a apoyar a nuestros clientes en estrategias de crecimiento. Yo estoy basado en Buenos Aires, aquí tenemos oficina. También tenemos oficina en San Pablo, Brasil, en México y en Miami, que para nosotros es parte de América Latina. Podemos pasar un slide, por favor. Vamos a ver la agenda de hoy de uno más. Este es el título de la presentación, Mujeres en Ciberseguridad, Estatus y Perspectivas. Ahí está, perfecto. Vamos a arrancar viendo un poco cuál es el estatus hoy de las mujeres en ciberseguridad con algunos datos interesantes. Luego vamos a, obviamente, tocar el tema del momento, un poco el impacto del COVID-19 relacionado, justamente, con la ciberseguridad y dar algunas conclusiones para cerrar. Uno más, por favor. Los datos que vamos a compartir hoy son, digamos, de un par de estudios del ISC Square, que es una organización que tiene un par de estudios publicados sobre mujeres y ciberseguridad. Entonces, estamos comparando muchas veces los dos estudios. Aquí tenemos la comparación entre el 2018 y el 2019 de un dato clave, que es la participación de mujeres en ciberseguridad. Entonces, aquí, a primera vista, se ve un crecimiento muy fuerte del 11 al 24%. Sin embargo, hay que decir que esto en alguna medida se debe también a un cambio en la metodología. La metodología del año 2019 es un poco más abarcativa. Antes se tomaban profesionales certificados en funciones vinculadas a la ciberseguridad, pero luego se decidió ampliar esa definición y para la medición se incluyeron también profesionales de IT o de ICT que dedican al menos 25% de su tiempo a tareas o responsabilidades de ciberseguridad. Con lo cual, no todo el crecimiento viene de que haya aumentado la participación. Hay una parte también que no podemos precisar cuál es, pero que viene de este cambio en la definición. De todos modos, a nivel general sigue faltando muchos profesionales en el terreno de la ciberseguridad a nivel global, tanto hombres como mujeres tomando el conjunto. E incluso podemos decir que el gap entre la cantidad de profesionales que hay y lo que se necesitan o entre oferta y demanda, el gap se ha ampliado a raíz de que hay cada vez más demanda por profesionales de ciberseguridad. El estimado global, como les decía, es que faltan unos 4 millones de profesionales de seguridad. Por lo cual, la fuerza de trabajo que se dedica a estas tareas, los profesionales de ciberseguridad, deberían crecer casi un 150% para atender esa demanda. Esto es, sin dudas, un gran desafío y las mujeres tienen en particular un rol clave para jugar aquí y que organizaciones como WOMC que promueven el trabajo en ciberseguridad entre las mujeres tienen un rol también clave y un papel que jugar ahí. pues, por supuesto, aumentando la cantidad de mujeres en ciberseguridad, estamos contribuyendo a cerrar ese gap. En América Latina, además, también, la brecha crece tal vez más que en otras regiones del mundo porque hay mucha demanda en empresas grandes y en empresas también medianas de profesionales de ciberseguridad. Avancemos un slide, por favor. Vamos a ver ahora un tema siempre candente que es la brecha de salarios. Aquí se hizo una pregunta sobre cuál era el salario del año anterior y se dividió las respuestas en dos rangos. Aquellos que ganan entre 50 y 99.999 son dólares al año y los que ganan 100.000 o más. Y lo que tenemos es, lo que salta a simple vista es que en el rango inferior entre 50 y 100.000 la brecha es de un 12% o de 12 puntos porcentuales. Es la brecha entre 29 y 17. Mientras que en el rango más alto de 100.000 o más la brecha es de sólo cuatro puntos porcentuales entre 20 y 16. Esto quiere decir que las mujeres están mejor en el rango de sueldos más altos. La brecha salarial ahí es menor, pero de todas maneras son pocas las mujeres que ganan los sueldos más altos proporcionalmente. parte de esta desigualdad puede explicarse por la edad y la antigüedad. Es decir, las mujeres que trabajan en ciberseguridad como grupo son más jóvenes que los hombres. Por eso tienen menos antigüedad en el sector. Sin embargo, vemos que esto no quita la diferencia de sueldos, es un tema que hay que resolver por supuesto, pero además la desigualdad puede ser una causa que impulsa a las mujeres a buscar más títulos o más certificaciones que los hombres. Las mujeres en general dan más importancia a los títulos vinculados con la seguridad. Un 28% de las mujeres contra un 20% de los hombres. Por eso es que terminan obteniendo esas certificaciones o esas titulaciones. Entonces, de alguna manera luchan con estas herramientas contra estos desafíos, contra la brecha salarial y el esfuerzo en alguna medida está dando resultados porque en proporción también las mujeres ocupan más lugares de liderazgo que los hombres. Por ejemplo, un 11% de las mujeres reportan a un vicepresidente de TI contra un 6% de los hombres y un 19% de las mujeres reporta a un director de seguridad contra un 14% de los hombres. Veamos el siguiente slide, por favor. Este slide es un slide que tiene muchas barras y si hubiera puesto todos los números iba a ser muy complicado, por eso solo dejé algunos. Nos estamos refiriendo de nuevo a la brecha salarial entre hombres y mujeres pero ahora viendo por generación. Los millennials a la izquierda, la generación X en el medio, los baby boomers a la derecha. Y luego los diferentes colores de las barras son por brechas salariales. ¿Ya es hora de que empiece el baile? Casi, casi. Ok. Entonces, yo dejé algunas cifras para ver la comparación. En cada caso, entre los millennials, hombres, mujeres, generación X, hombres y mujeres o baby boomers, hombres y mujeres, se puede ver que la diferencia salarial aumenta a medida que aumenta la edad. Por ejemplo, la brecha salarial en los millennials es de 7 puntos porcentuales, la brecha salarial en la generación X es de 12 puntos porcentuales y en los baby boomers es de 20 puntos porcentuales. Entonces, así se ve cómo va subiendo la brecha salarial a medida que sube la edad. Y claramente lo contrario es cierto, las mujeres más jóvenes tienen una menor brecha salarial respecto a los hombres. Esto es importante también para el futuro, porque a medida que las generaciones pasen, la brecha va a ir mejorando. y además, a medida que más mujeres tengan éxito en este campo, otras van a sentirse atraídas también y de esta manera ayudar a cerrar la brecha en el empleo que mencionábamos antes que alcanza como unos 4 millones de profesionales hoy a nivel mundial. movamosnos un slide por favor más. Esto es un poco en relación a lo que les mencionaba respecto a las posiciones de liderazgo que ocupan hombres y mujeres. Como les decía, hay más mujeres que ocupan puestos de liderazgo que hombres y están en general más arriba en la pirámide corporativa. Los números son bastante parejos, pero hay una leve ventaja de las mujeres en los cargos más altos. Si miran presidente, dueño de compañía, CEO o CIOs, CTOs, todo lo que es en general el C-level, en general o PPs, directores, luego tal vez se empareja y por ahí en los puestos más bajos los hombres toman el liderazgo. Bien, movámonos un slide más por favor. Este es un slide importante, refleja la discriminación en Norteamérica y en América Latina según género y quienes han experimentado discriminación en su trabajo. Tenemos que las mujeres un 51% han sufrido discriminación de algún tipo en su trabajo contra solo un 15% de los hombres. Aquí hay englobadas diferentes formas de discriminación. Desde discriminación inconsciente o por lo menos lo que las personas perciben que ha sido una discriminación inconsciente, es un número muy alto, puede rendar cerca del 90% de las menciones o algún tipo de delay, un retraso en el progreso en la carrera de una persona o directamente que se le haya negado un ascenso o un progreso en la carrera. La mitad de las personas mencionaron este tipo de discriminación o cosas con menos menciones pero que igual son importantes, el hecho de que de forma exagerada se le marquen los errores a alguien en comparación con sus colegas de trabajo, por ejemplo. Hasta llegar a la discriminación abierta, que tiene un 20% aproximadamente de las menciones, no es tan relevante, por suerte diría, pero igual es un número importante. Avancemos un slide más, por favor. Vamos a pasar ahora a ver algunos datos vinculados a lo que es el escenario hoy en relación a la pandemia. Hoy tenemos prácticamente todas las empresas haciendo trabajo remoto, work from home y además sin que estuvieran listas. Casi nadie tenía un plan de continuidad de negocio lo suficientemente robusto como para afrontar tanto cambio en tan poco tiempo. Entonces tenemos lo que muchos llaman una tormenta perfecta. Hay caos por problemas técnicos con empleados que no estaban habituados a hacer trabajo remoto. los vendors de soluciones sobre todo de colaboración enfocados en el time to market y no en la seguridad. Hay numerosos casos que han salido en los medios muchos vinculados al vertical de educación con este tipo de problemas. Además incertidumbre en las empresas sobre las comunicaciones entre los empleados. la gente tiene miedo y quiere saber más está tentada a visitar webs no verificadas buscando información entonces esto es lo que causa lo que llamamos la tormenta perfecta. Por eso hay un 23% de personas que fueron encuestadas por ISC Square que dijeron que aumentaron los incidentes. y el escenario mañana no sabemos muy bien cómo va a ser pero seguramente este nuevo normal va a incorporar más dosis de trabajo remoto por lo cual la seguridad va a aumentar su relevancia y de hecho la brecha a la que hacíamos mención que hoy están cuatro millones de profesionales seguramente se ampliará. Por eso como mencionábamos es clave atraer más mujeres. Veamos un slide más por favor. Bien ya para ir finalizando simplemente reforzar algunos mensajes por un lado la brecha de demanda que supera ampliamente a la oferta como dijimos hoy en torno a los cuatro millones de profesionales a futuro si no hacemos las cosas correctas tal vez se amplíe la demanda seguramente va a crecer está un poco en nosotros en WOMSI y otras organizaciones a ayudar a cerrar esta brecha las mujeres están subrepresentadas en la fuerza de trabajo en particular en ciberseguridad mientras que por ejemplo en países como Estados Unidos las mujeres son casi la mitad de la fuerza de trabajo como veíamos hoy estamos en ciberseguridad a nivel global en torno al 24 o 25% entonces este problema de la subrepresentación tiene que resolverse para ayudar a cerrar la brecha pero además las empresas tienen un rol las empresas deben tomar acciones para atraer mujeres desarrollarlas y retenerlas el talento femenino y la diversidad son clave por eso hay que evaluar si la cultura de las empresas es favorable o si al contrario desalienta las mujeres bueno con esto concluyo les agradezco mucho por su atención y le paso de nuevo el micrófono a Lizeth Ignacio muchísimas gracias esas gracias te las damos a ti por una excelente presentación de verdad nos dejaste un mensaje increíble con todas las estadísticas que nos pudiste compartir la participación y el cambio de esa participación en el mundo de la ciberseguridad que ha cambiado del 2018 al 2019 de un 11 a un 24% no solamente la brecha salarial sino la discriminación de la que nos mencionaste y la que nos hablaste y por supuesto cómo no hablar del COVID-19 que nos ha afectado a todos en los diferentes países del mundo que es lo que ahora llamamos el nuevo normal entonces nuevamente Ignacio fue un todo un honor tenerte en este en este evento y escuchar toda la información que nos que nos compartiste el día de hoy quiero darle la bienvenida en este momento a una invitada especial un especial guest Alison Treppel Alison Treppel es secretaria ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA la Organización de los Estados Americanos Alison tiene una gran experiencia y una gran hoja de vida a nivel mundial quiero compartirles que se ha desempeñado como secretaria ejecutiva del Comité Internacional contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Unidos Americanos desde el año 2016 donde es responsable de promover la agenda antiterrorista de la OEA en América Latina y el Caribe adicionalmente además de gestionar las operaciones diarias de la Secretaría de la CISTE dirige los esfuerzos de asistencia técnica de la OEA en esferas como la ciberseguridad la gestión de los controles fronterizos la prevención de la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva entre otros originalmente de los Estados Unidos la señora Trepeo tiene más de 25 años de experiencia trabajando en el sistema interamericano los últimos 12 años de los cuales se han entrado en cuestiones de seguridad multidimensional adicionalmente como jefe de sección y posteriormente director adjunta del Departamento de Seguridad Pública de la OEA desde el 2006 hasta el 2016 ella apoyó los esfuerzos para prevenir y combatir las amenazas a la seguridad ciudadana incluyendo el tráfico de armas de fuego la trata de personas y las manifestaciones de crimen organizado transnacional y para finalizar vale la pena mencionar que también ha servido de enlace político a numerosos organismos relacionados con la seguridad de la OEA entre ellas la Comisión de Seguridad Hemisférica definitivamente la señora Trepeo tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y Española de Dickinson College welcome Alison Trepeo bienvenida al evento muchísimas gracias muchísimas gracias buenas noches a todos y a todas y pues definitivamente es demasiado larga esta introducción la vamos a tener que cortar para la próxima sesión pero es una excelente introducción muy gentil muchísimas gracias por esta bienvenida tan cordial y nuevamente muchísimas gracias a WOMC por la invitación de poder participar en este evento tan importante no solo para las mujeres pero para para toda la región en particular simplemente quisiera empezar agradeciendo a Leticia y felicitarla por haber tenido la visión de lanzar esta organización y trabajar promover el rol y la participación activa de mujeres en el campo de ciberseguridad felicitaciones a ti y tus colegas entonces con esas palabras voy a cambiar en inglés porque mi presentación lo realicé está diseñado en inglés pero en cualquier momento si alguien no me entiende o hay un problema después me pueden mandar un mensaje en el chat ¿me parece bien? perfect but you only have to to say next and I can change the slide perfecto next 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 y next ok 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 I'm going to try to give a very brief yet fact-filled presentation I know everyone is anxiously awaiting the results at the end of this event and I certainly don't want to delay that any more than necessary but we really did want to take this opportunity to be able to share with you all some of the the really good and important work that we have been doing in the field of cyber security and particularly to help promote the role of women in ICTs and cyber security so as the slide shows we've been working for over 15 years in the region now SICTE cyber security program because we know that when we started working 15 years ago maybe even a little bit later the world the world looked very different in the past 19 years the increase in the rate of internet usage has increased 2,000 percent an enormous jump and I think probably everyone here already knows that while that internet usage has created enormous opportunities and enormous potential at the same time it has also created risks many risks which require us to take action on a number of different fronts and so we have organized our program in that way we work on policy development making sure that countries of the region have the strategies and policies in place to be able to prepare for and mitigate cyber incidents we work very very hard on helping to develop the technical capacities of our region governments businesses and citizens alike and finally we do quite a bit of work on research and outreach because quite honestly we can't do capacity building or policy development or strategy development if we're not really clear on what the numbers or the facts or the situation may be next here I'm not going to spend too much time on this slide Ignacio really had very impressive numbers in his presentation depending on your source our numbers our numbers are a little bit different but all in all we completely agree that today the numbers or maybe three years ago they were at about 11% and today we're probably inching closer to 20% of the cybersecurity workforce being women but another fact that we think may find interesting is that the World Economic Forum predicts that 90% of future work will require some sort of training or skills in the field of ICT and in the same vein cybersecurity ventures is predicting that by 2021 or just next year there will be approximately 3.5 million unfilled cybersecurity job openings so it goes without saying that by strengthening the cyber ICT capacities of women we will not only be helping to address the potential short fills job short fills but we will also be helping to promote a more diverse workforce and it probably goes without saying particularly to this group but I will say it anyway as more women succeed in the field of cybersecurity they act as role models for the next generation who for a number of different reasons may be hesitant to follow in this path next please so we have been working on a number of different activities to change that and to make sure that women not only have the skills but that they have the opportunities to work and to succeed in this cybersecurity world so we have been working specifically with Trend Micro thanks to the government of Canada to help develop cyber capacity the cyber skills of women through an initiative we call the OAS cyber women challenge and maybe some of you participating here tonight have actually had the opportunity to participate in one of these challenges in the past two years we've actually been able to reach just over 1400 women from 12 different countries of the region and these challenges they're all slightly different but basically they entail an eight hour technical exercise in which the participants are organized into different teams and they try to respond to a cyber incident or a cyber attack on a server with critical data and these teams must work together to try to resolve different challenges I think there are usually like 50 challenges using the tools and techniques that would be used in a real world setting so we're very proud of this effort and we plan to continue on in the coming years next there we go thanks unfortunately due to this pandemic we have had to become a little bit creative in the delivery of our capacity building material and so we've worked very very hard in the past few months to convert this cyber women challenge into a virtual format and so we thank trend micro again here publicly for their support and for their help in making this happen and we are planning to launch seven new versions online versions of the cyber women challenge in the coming year next and we will actually there we go thanks we will actually be announcing this the launch of our online cyber women challenges in a webinar that will take place on Tuesday June 3rd you can see the information here on the screen so in this webinar we'll be sharing more information about the online cyber women challenge but also just general information again about promoting the role of women in cyber security and other interesting information next another very important initiative we have been working on in collaboration with the Spanish National Cyber Security Institute and CBE a very important partner for us is the international forum on gender and cyber security since 2017 now we have been able to work develop three different editions if you will of this forum it's an event that brings together hundreds of women primarily from Ibero America so yes hundreds in each so now we have reached over over a thousand participants primarily women but men are encouraged and welcomed to participate as well but primarily through this event we seek to bring women together to exchange information about women in cybersecurity we analyze gender issues right very much building on some of the information such as such as the figures that Ignacio just shared with us and we also try to actively promote female talent in the cybersecurity industry next with the information we've been able to gather as a result of the three editions of this forum we prepared a document we have a publication that we have distributed and we're happy to distribute to anyone that's here that's interested in seeing it basically just looks at all of the issues that we've talked about in the forum and also some of the best practices that we believe can help contribute to making cybersecurity more inclusive next and then the final point that I'm going to talk about this evening is another area of critical importance to us which is helping to counter or combat online violence here as was also mentioned previously we know that approximately half of the global population is women but only about 48% of them less than half have access to the internet perhaps more importantly is that the women that do have access to the internet tend to lack digital literacy which is generally described as having the skills or the ability needed to interact critically with online content and so as a result many women are not fully aware of the risks of using the internet which unfortunately can make them vulnerable to harassment and other types of abuse against women and eradicating violence against women in all of its forms and manifestations is a key objective of the entire organization of American states but this issue of combating violence against women online is something that we have been trying to pay more attention to within the field of SICTE and cybersecurity and so last year we launched a paper called Combating Online Violence Against Women A Call to Protection and really just takes a look at some of the most frequently used methods in different cases of violence against women how this problem is being addressed by different countries of our region throughout Latin America and the Caribbean and it concludes by identifying a series of recommendations or measures that governments and citizens alike can use to can implement to prevent and counter violence against women in cyberspace and perhaps more importantly we really just want this document to be a tool right another awareness raising tool so that government representatives and civil and society alike really just have more information about this awful awful crime and finally next I am going to just end up these remarks with making let's call them three lessons learned from some of the work that we have done over the past couple of years in this field I think none of them will be particularly surprising to you but I will share them here again one being of course that we need to work much harder together to close the gender gap and make sure that women are not only aware of the power of technology and the role they can have but also feel encouraged to join it we can't underscore that enough as we look again at these potential job short the shortage of cyber security job opportunities we want to make sure that these vacancies are filled with women who we know without a doubt can make positive and lasting contributions to the industry we also need to continue to work together government academia civil society and the general population alike to continue to promote awareness about this issue to continue to create a culture of inclusion diversity and collaboration in the cyber security workforce this is a message that we all need to carry forward at all levels and finally maybe this might be our surprising lesson learned but we have found through our work that public private sector partnerships and working jointly with civil society organizations is absolutely essential to making advances nobody wants to duplicate efforts we all want to coordinate our work and quite frankly the public private sector partnerships that we have been privileged to develop have been the backbone of many of our successes some of them I've discussed here tonight and we truly believe that they will be critical for helping to continue strengthening this industry and making it more inclusive so with that I will end here I know we're moving towards the end of the evening so thank you again so much for the invitation to be here with you all we stand ready to continue to support WOMC in your efforts to promote women in cyber security thank you so much thank you Allison thank you thank you you thank you thank 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 you thank you for be to can access to work normally from their home from other other things that me was that you mentioned that 70% of the victims of cyber bullying are women here you have shown the work that the OEA to close that esa brecha, ese gap, para ayudar en lo que es la participación de la mujer en la ciberseguridad y minimizar esa brecha de género, la cual es tan, pero tan importante. Vamos a pasar ahora a un espacio realmente relevante y yo no puedo seguir avanzando sin agradecerle y presentar, por supuesto, a todos nuestros jurados. Entonces, los invito a nuestros jurados a colocar la cámara cuando los vaya mencionando si desean saludar a nuestras nominadas y futuras ganadoras del día de hoy, con gusto lo pueden hacer. Entonces, voy a comenzar con Adriana García de México, Account Director de Broadcom. Adriana, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, Lisset. Un saludo a todos y un placer participar en esta iniciativa. Excelente, bienvenida. También quiero presentar a la mayor Milena Real Pedidas, quien es Cyber Security and Cyber Crime Advisor del Ministerio de la Defensa Nacional de Colombia. Milena, ¿nos acompañas por ahí? Sí, hola, Lisset. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial a todos y ahorita en unos minuticos nos vamos a ver un poquito más. Claro que sí. Gracias por acompañarnos con ese uniforme, ¿no? Que te representa y que nos representa aquí en Colombia. Bueno, Francisco Sandoval, Cyber Security Director de TotalSec. Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. No, un gusto a nosotros. Bienvenidos y gracias. María Fernanda Teixeira de Brasil, CEO y Broadmember Intergroup del Grupo Mujeres de Brasil. Hola a todos. Hola, María Fernanda. Un enorme, muy gusto de todos. Un placer. Obrigada. Marilia Rosario de Costa Rica, IT Security Lead, Universal Insurance Group. Hola, Marilia, ¿estás por ahí? Saludos, buenas noches. Estoy por aquí. Un placer estar aquí con ustedes desde Puerto Rico. Ah, Puerto Rico, disculpa. Ahora, de Gabriel Bergen, de Chile, Chief Security Ambassador de Eleven Path. Gabriel nos acompaña. Sí, estaba teniendo unos problemitas técnicos para conectarse, pero estoy segura que más adelante va a poder acompañarnos. Pablo Correnti, de Argentina, vicepresidente de Capsule. Hola, Lisbeth. Un gusto estar aquí con ustedes y realmente felicitaciones por esta gran iniciativa que han tenido. Así que, bueno, y suerte a todas las nominadas. Gracias, Pablo. Bueno, también con Patricia Molino, de Brasil, Culture and Change Management Leader de KPMG. Patricia. ¿Nos acompaña? ¿Estás por ahí? Bueno, por supuesto, a Bonnie Bottle, de Canadá, Executive Director de YSECRA. Bonnie, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, gracias. Bienvenida, gracias. Y Leticia Gamil, de Brasil, nuestra presidenta y fundadora de WOMC. Leti, estoy por acá todavía. Qué bien, qué bueno que estén todavía por aquí. Y quiero agradecerles realmente a todos ustedes porque gracias a todo el trabajo, compromiso y ayuda que nos han brindado, la noche de hoy estaremos entregando a las Top 50, Top Women in Cybersecurity, un galardón, un reconocimiento por toda la labor que hacen a nivel de ciberseguridad. En este momento, quiero invitar a la mayor Milena Realpe, recuerden que es Cybersecurity Advisor del Ministerio de la Defensa de Colombia, quien en representación de los jurados nos va a hablar un poco sobre algunas sorpresas que nos tiene esta noche. Milena es ingeniero de sistemas con 15 años de experiencia profesional, 10 años en seguridad de la información, gestión de tecnologías de información y comunicaciones, análisis de vulnerabilidades y 5 años en ciberseguridad, ciberrescensa, creación del CESIR, del CERC y del SOC. Adicionalmente, es asesor y docente militar y universitario, cofundadora del Código de las Fuerzas Militares de Colombia. Es magister en ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra y es especialista en seguridad de redes, seguridad física y seguridad de la información. Milena, bienvenida. Muchísimas gracias Lisbeth, pues muchas gracias realmente por esta oportunidad de participar en este grandioso evento, gracias a ti, gracias a Leticia, realmente pues para mí es un honor aportar una partecita pues como jurado de este grandioso evento. realmente me encuentro emocionada de conocer las hojas de vida de tantas mujeres tan importantes, con tantas capacidades, realmente me siento muy orgullosa de que seamos tan buenas en el tema, ¿sí? Sí, entonces, bueno, entonces, si por favor le das el siguiente enlace, ¿sí? Bien, en esta oportunidad quiero presentarles una partecita pues de mi profil profesional, lo que ha sido mi desempeño en el tema de ciberseguridad y ciberdefensa, especialmente al interior de mi institución, de las fuerzas militares, ¿sí? Una institución que se ha caracterizado por muchos años por estar integrada por una mayoría de personal masculino. Entonces, y cómo uno logra sobresalir o cómo uno logra realmente darse a conocer en este medio pues siendo mujer y sobre todo en estos temas de ciberdefensa que es lo que manejamos las fuerzas militares porque es una capacidad del Estado para responder ante ataques cibernéticos, ¿sí? Con eso no quiero decir que la ciberseguridad no la manejemos, también lo hacemos, pero especialmente nuestro componente fuerte es la ciberdefensa. Si quieres, podemos dar siguiente. Si quieres me dices next y yo con gusto cambio el slide. Ok, bien. ¿Cómo vamos a mirar esta presentación? Entonces, al principio voy a hacer un poco de mi biografía y luego quiero contarles un poquito de ese componente cibernético que hay en Colombia pues para finalmente irnos a la premiación, a lo que todas estamos esperando, ¿sí? Entonces, no voy a hacer, no me voy a extender mucho porque sé que todas están ansiosas. Entonces, vamos a continuar. Next. Bien. Quise colocar esta fotografía antes de iniciar y voy a leer el mensaje. Si con tacón te ves más alta, con botas te verás inmensa, ¿sí? Porque es simplemente mostrar que detrás de ese uniforme y quizás de esa apariencia que muchas veces nosotros generamos o nosotros representamos con este uniforme a veces de imponencia, a veces de frialdad o a veces de una apariencia fuerte, ¿sí? Detrás de eso también está esa mujer que es esposa, esa mujer que es madre, que es hija y que es profesional en cualquiera de los ambientes en que se desarrolla, ¿sí? Tanto en su trabajo como en su vida personal. Entonces, me parece muy linda, por eso quise ponerla iniciando esta presentación. Next. Bien, quiero contarles ahora sí un poquito y como rápidamente cómo es el tema de ascender en el escalafón militar en el trabajo. Entonces, llevo 18 años en el ejército. Uno inicia su carrera militar como el grado de subteniente. El grado de subteniente yo lo alcancé en el año 2002. Más o menos cada cuatro o cinco años uno asciende al siguiente grado siempre y cuando haya cumplido unos requisitos académicos, profesionales y militares como tal. Entonces, al lapso de ese tiempo asciende al siguiente grado, luego ascendía a capitán y en ese mismo momento en que uno va cambiando de grado, sus cargos a nivel profesional pues también van escalafonando en importancia. Entonces, generalmente uno inicia siendo técnico, pues como ya Lizbeth lo mencionó, yo soy ingeniera de sistemas y mi perfil profesional empezó a atender hacia la parte de seguridad inicialmente. Luego viene con ello, pues nace la ciberseguridad, viene la ciberdefensa. Entonces, como que me fui enfocando y especializando en ese componente. Entonces, luego ascendí al grado de capitán, posteriormente al grado de mayor y en este momento me encuentro haciendo un curso que se requiere para ascender al siguiente grado que es teniente coronel, pues que si Dios lo permite, espero ascender en este diciembre de este año. Entonces, así es como funciona este componente de la carrera militar, pero de la mano va el componente profesional. Entonces, se va también escalando en esa importancia de los cargos que uno va adquiriendo en su carrera profesional. Como lo comentaba Lizbeth hace un momento, pues creo que uno de los logros más importantes en mi vida profesional en la parte militar es que pude ser cofundadora de la unidad militar que se encarga de la ciberdefensa en Colombia. Eso se hizo en el año 2012 y es el Comando Conjunto Cibernético. Next, por favor. Estas cifras son bien importantes y es cómo, qué cantidad de mujeres realmente hay en el Ejército Nacional. Entonces, bueno, en primer lugar, nosotros nos dividimos como en dos jerarquías, oficiales y suboficiales. Y los oficiales, como ustedes lo pueden ver, es un 23%, es una cantidad menor, que son los que comandan a los suboficiales, ¿sí? Ellos son mayoría, efectivamente, porque son los que están desplegados, pues, por todo el país, pero siempre tiene que haber un comandante y por eso la zona moradita es la parte de los comandantes. El 23% contra el 77%. De ese personal de oficiales, de ese 23%, entonces, un 12% somos mujeres y el 88% son hombres, ¿sí? Y luego, cuando vamos y miramos de esa cantidad de mujeres, cuántas son ingenieras de sistemas o qué porcentaje hay de ingenieras de sistemas, entonces, solamente es el 4% en todo el Ejército Nacional. Sigue, por favor, next. Muy bien, nosotros estamos enfrentados a un sinnúmero de amenazas y de riesgos a nivel mundial. Entonces, el Foro Económico Mundial, desde el año 2007, viene colocando ya en sus estadísticas y los ataques cibernéticos o los delitos cibernéticos como una de las grandes amenazas que tiene el mundo, ¿sí? Sea por el impacto que estas ocasionen o por la probabilidad que tienen de ocurrencia. Entonces, la primera vez que se definieron este tipo de ataques fue en este tipo de riesgos, fue en el año 2007, posteriormente en el año 2012 y donde figuraban en la escala principal que es de los 10 primeros puestos, ¿sí? En el 2012, en Colombia, se crea el Comando Conjunto Cibernético y esto, pues ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es como el resultado o incumplimiento a las políticas de gobierno que se crean en Colombia porque realmente esto inicia desde la política y con el apoyo del gobierno, desde presidencia. Y si lo vemos, a medida que han pasado los años, pues ha sido una constante de que hemos venido encontrando todos estos riesgos y de ahí la necesidad de que sigan formándose profesionales y ojalá, pues seamos mujeres las que vengamos a ocupar estos cargos porque realmente a medida de que está pasando el tiempo, el cambio tecnológico, la transformación digital, la nueva industria 4.0 está obligando a que todos los procesos se transformen, a que esa transformación digital obligue a todas las empresas a cambiar y efectivamente el campo laboral para el tema de ciber va a ser muy amplio, ¿sí? Mucho más que ahora. Next. Bien. Ah, bueno, aquí vamos a complementar también del Foro Económico Mundial. En este cuadrante, quería mostrarles que en el cuadrante de mayor impacto y mayor probabilidad se encuentran los ciberataques y se encuentran también los ataques a las infraestructuras de información críticas de las naciones. Sí, esto fue de la música. Bien, sigamos. Next. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora sí con algo de Colombia. Next. Bien, ante todas estas sin número de temas de alta importancia y relevancia, como era hablar de todas las tecnologías disruptivas que están ya en el mundo, el crecimiento exponencial del Internet, la convergencia tecnológica, la automatización ya de la mayoría de los procesos en todos los sectores económicos y productivos de los países, la globalización, la mutación de la amenaza, los ataques a las infraestructuras críticas cibernéticas de los países, que son las que brindan los servicios esenciales, la creación de armas cibernéticas, armas de destrucción masiva, pero con componente cibernético, nos ponen a pensar a todos, a todos los países, a todas las naciones, y especialmente a las fuerzas militares, que son quienes tienen que desarrollar capacidades para poder contener o responder ante un ataque cibernético. Entonces, esa es la ciberdefensa. Con eso nosotros, pues efectivamente, Colombia empezó a trabajar en este tema a través de sus fuerzas militares. Next. Que están aquí presentes y realmente sí es reconocer el trabajo que lo hicimos de la mano con la OEA y la generación de todos los documentos que se han hecho hasta ahora en temas de política de ciberseguridad y ciberdefensa. Posteriormente, a los 6, 5 años más o menos, se generó un segundo documento de política Que era el COMPES 3854, que lo que hacía era complementar el primer documento Donde existe un plan de acción, donde se definen unas acciones, donde se establecen unas metas Con el segundo documento lo que hicimos fue complementarlo, lo que hacía falta Y darle un enfoque también de prosperidad económica y social En este momento se está desarrollando un nuevo documento Que muy seguramente será firmado a finales de este año o a comienzos del siguiente Donde nuevamente se fortalece la política Y obviamente se actualizan algunos temas de acuerdo a los avances tecnológicos que se han dado hasta el momento En lo que refiere al comando conjunto cibernético Esta es la misión, me voy a permitir leerla Tiene la misión de ejercer la ciberdefensa y conducir operaciones militares cibernéticas A nivel estratégico para la seguridad y defensa de la nación en el ciberespacio Entonces efectivamente vemos el ciberespacio como un nuevo dominio Un nuevo dominio de paz y de guerra No simplemente de guerra sino un nuevo dominio donde la sociedad convive Donde tenemos que proteger a esa sociedad Pero si se da una guerra pues es un dominio de guerra también Next por favor Esas funciones, aquí están las funciones que se le establecieron a ese comando conjunto cibernético Entonces la primera era implementar una estrategia de ciberdefensa para el país Basado en personas, tecnologías y procesos Y si esto se desarrolla, o sea para poder nosotros hacer esa defensa del país Pues lo hacemos a través de operaciones militares También desarrollar capacidades de neutralización y reacción ante incidentes informáticos Que atenten contra la seguridad y defensa nacional ¿Cómo lo hacemos esto? Nuevamente a través de operaciones Y todo esto con personas Con personal bien capacitado Con personal entrenado Con tecnología Con capacitación Y la tercera Es la ciberdefensa de la infraestructura crítica del país En el ámbito cibernético Entonces en esta parte sí que realmente Colombia ha avanzado mucho Porque empezamos por identificar la infraestructura crítica del país En el componente cibernético Con el fin de poder nosotros hacer la ciberdefensa De acuerdo a la importancia o relevancia que tenga esa infraestructura crítica Next Muy bien Entonces adicional de ese comando con un cibernético Cada una de las fuerzas militares en Colombia Como es pues el ejército nacional al que yo pertenezco La Armada Nacional y la Fuerza Aérea Todas tienen una unidad militar con esa responsabilidad De ejercer la ciberdefensa en el país Y para eso nos ha tocado desarrollar todo desde cero Sí, muy seguramente sí Basándonos en experiencias de otros países Pero nos ha tocado hacer la doctrina Sí, para el desarrollo de las operaciones militares Capacitar el personal Nos ha tocado la adquisición de tecnologías Definir cuál es la más adecuada para la ciberdefensa de una nación Y todo esto complementarlo con la ciberseguridad Porque también teníamos que fortalecer y jardenizar todas nuestras plataformas Para que realmente podamos ser efectivos en el desarrollo de la ciberdefensa Next Bien Esto no lo hacemos solos Efectivamente nosotros como somos un socio global de la OTAN Estamos alineados con esa doctrina Entonces lo hacemos realmente con todas las fuerzas amigas Entonces a nivel nacional Con todos los entes encargados de la ciberseguridad y ciberdefensa Entonces está el Colcer de Colombia Está el Centro Cibernético Policial Están los diferentes, es decir, sectoriales que ya tiene el país El sector privado, el sector público La inteligencia, sí Todas las agencias de inteligencia, la fiscalía Pero también lo hacemos con todos los estados amigos Con organismos internacionales y con los ser internacionales Porque realmente la ciberdefensa de una nación La tenemos que hacer en equipo No solamente eso está en responsabilidad de los militares Porque no daríamos abasto Entonces tenemos que realmente apoyarnos En los grandes intelectuales En los grandes técnicos que tienen todos los sectores Para poder nosotros garantizar la ciberdefensa de la nación Next Bueno, yo creo que ya terminé Con la parte de mi biografía Con la parte de mi ejército nacional Del comando cibernético Entonces ahora sí vamos a lo que todos estamos esperando La muy esperada premiación Next, por favor Ya pronto va a pasar Tranquila Delay Bueno, muy bien Como yo les decía al principio Realmente me siento muy orgullosa De haber participado en este evento Pude conocer perfiles de mujeres Realmente maravillosas Que han hecho cosas importantísimas Por la ciberseguridad Que se destacaron en diferentes aspectos O sea, no solamente era uno O sea, se caracterizaban por su formación académica Por los aportes sociales que han hecho Por ser pioneras en un sector O porque hicieron iniciativas únicas en su país O en su sector Porque son creadoras de contenidos increíbles Y que los ponen a disposición de todos Bueno, muchísimos perfiles realmente Entonces no fue fácil No fue fácil ser jurado Sé que antes afortunadamente éramos muchos jurados Y pues la responsabilidad estaba dividida entre todos Pero realmente qué orgullo haberlas conocido Haber participado de ese maravilloso evento Y bueno, vamos a darle Next, por favor Bueno, en total fueron 150 nominadas Hicimos una puntuación pues de 1 a 5 Todos los jurados Para poder nosotros seleccionar pues el top 50 Fueron 12 criterios realmente los que se tuvieron en cuenta Para la evaluación de las nominadas Para poder elegir ese top 50 Entre ellos pues Que haya sido speaker Que haya, que sea, tenga reconocimiento Pues como experto en el tema de ciberseguridad Y ciberseguridad realmente aquí Que haya hecho aportes sociales O humanitarios también Su formación académica también pues es muy importante Y los aportes que ha hecho a su país A su comunidad Si ha escrito documentos Si ha escrito artículos Bueno, se ha hecho contenidos en diferentes Pues formas y medios Como lo podemos hacer ahora Entonces pues realmente fueron varios Varios los componentes Que definieron realmente este top 50 Entonces ya sin más preámbulos Yo lo doy paso a Lisbeth Para que podamos continuar con la premiación Milena, muchísimas gracias Yo creo que hoy nos dejaste un mensaje Importantísimo Y lo que aquí es Si con tacón te ves más alta Con botas te verás inmensa Yo creo que cuando tú dijiste Y mostraste esa frase Muchas de nosotras nos llegó el mensaje ¿Sí? Y de verdad que es Mi respeto Es un honor nuevamente Desde que te conocí el año pasado Y que tuvimos la oportunidad de conversar Siempre es un honor escucharte Y ver todo lo que De la mano del Ejército Nacional se hace Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Y a todos los que están escribiendo Muchísimas gracias Sí, no te imaginas todos los mensajes Los puedes ver por el chat Es increíble todo lo que ha dicho Lo que han mencionado En esta noche Mientras te hemos escuchado Bueno, ha llegado el gran momento De nuestra ceremonia De Top Women in Cybersecurity En donde contaremos Y reconoceremos a las Top 50 Que como mencionó Milena Ha sido un arduo trabajo Gracias a los jurados Que con los diferentes criterios Lograron llevar a cabo La lista final Quiero comenzar Y vamos a tener un reconocimiento Con una lista Vamos a mencionar Las reconocidas De diferentes países Pero quiero comenzar Con Argentina ¿Sí? Argentina me trae Unos hermosos recuerdos Aquí vamos a mostrarles Las ganadoras de Argentina Y cuando pienso en Argentina Pienso en tango ¿Sí? Así que las invito A por favor A aplaudir A disfrutar Lo que les vamos a mostrar A continuación En unos minutos Y son nuestras ganadoras De Argentina Ana Cecilia Garazón Karina Sol Mirano Claudia Vizcarra Gabriela Nicolau Mirta Lapsenzón Ruth Barbacil Shayla Berta Valentina Palacini Y Yamila Levalle Felicitaciones a todas Estas mujeres de Argentina Que han sido reconocidas El día de hoy Por supuesto que Cada una de ellas Recibirá su certificado Como se los mostré Anteriormente Y También recibirán El badge Que Que representa El top women In cyber security Ahora quiero Mostrarles De bueno De hecho El certificado Se los voy a mostrar Al final Para que lo vean Para que lo tengan Para que vean Que es lo que van a estar recibiendo Quiero Eh Felicitar a las ganadoras De este siguiente país Un país que me recibió Hace nueve años Me ha abierto sus puertas Y me Bueno Me tiene enamorada Vamos a hablar ahora De Colombia ¿Sí? Y vamos a por favor A aplaudir a todas Aquellas ganadoras De este gran país Así que por favor Eh Las invito a A ver El video De las ganadoras De Colombia Ángela Lozada Claudia Gómez Diana Rojas Erika Aparicio Heidi Balanta Ivonne Pedraza Leidy Carvajal Marta Sánchez Nasli Borrero Sandra Bonilla Viviana Quintero Viviana Quintero Felicitaciones a todas Las ganadoras del país De Colombia Estoy muy emocionada Al ver como Todas y cada De ustedes Cada una de ustedes Ha sido ganadora De este gran reconocimiento Top Women In Cyber Security Ahora quiero hablarles De un país Que tiene Una comida deliciosa Para En mi caso Muy picante Pero deliciosa No podemos dejar De pensar En los mariachis De México Así que Eh Viva México Escuchemos Y ve Veamos El video De las ganadoras De México Y recuerden Aplaudir Celebrar El triunfo De todas Y cada una De estas mujeres En ciberseguridad Alejandra García Alejandra Pineda Cristina Hernández Cristina Hernández Erika Mata Gema Landa Verde Gema Landa Verde Macrina Pérez Samantha Anguillen Samantha Anguillen Agua Landa Verde Gema Landa Verde Gema Landa Verde Gema Landa Verde Nuevamente, felicitaciones y un fuerte aplauso a todas las ganadoras de México Estaban muy contentas con este reconocimiento que les estamos dando desde WOMC y Huaycicra Y por supuesto, todos los jurados que participaron en esta gran selección Ahora les voy a hablar de Brasil Y cada vez que pienso en Brasil, pienso en samba, ¿no, Leti? Claro, ¿no, Lisbeth? Yo sé que las amigas del Brasil están súper ansiosas Ya estaban pensando que ninguna de ellas iba a ganar A gente conseguimos enganarlas direitinho Entonces vamos ahora poder compartir aquí Quem son las ganadoras del Brasil Estas mujeres espectaculares que hacen parte de Top Women en Cybersecurity Alessandra Monteiro Martins Beatriz Silveira Carolina Bosa Claudia da Costa Bonar de Carvalho Denise Menoncelo Eva Pereira Eva Pereira Flávia Brito Karina Seto Marcia Bolezina Marcia Bolezina Marcia Tosta Paula Papes Sofia Marchalovic Sofia Marchalovic Vanessa Padua Marcia Bolezina 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 importante. Ya estamos, faltan algunos países, no son solamente estos cuatro. Y me gustaría conocer si hay aquí en este, pueden levantar las manos, ¿no? En el chat, mujeres de Argentina, de Colombia, México, Brasil, que han ganado en el Top Women in Cyber Security. Pueden levantar la mano en el chat, la manito, para que todos podamos ver las ganadoras que nos acompañan el día de hoy en este gran evento. A ver si hay algunas que levanten la mano. No, ninguna. Sé que hay muchas, estoy viendo muchas ganadoras que nos acompañan la noche de hoy. Bueno, ahora les voy a hablar sobre tres países. Les voy a hablar de Chile, de Ecuador y Uruguay. Cuando pienso en Chile, definitivamente pienso en un vino carmener, que me encanta. En Ecuador, de esas playas, los Galápagos. Y de Uruguay, esa vista al mar y esos atardeceres espectaculares. Entonces, sin más preámbulos, por favor, veamos las ganadoras. Carolina Pizarro. Karim Quiroga. Jimena Cisternas. María Daniela Álvarez. Es el Conecto. Felicitaciones a todas las ganadoras de Chile, Ecuador y Uruguay. Y ahora estamos por terminar. No nos podemos ir definitivamente sin anunciar a las ganadoras de Perú, de Venezuela y de Estados Unidos. De Perú, definitivamente, cuando recuerdo que voy a Lima, la comida es deliciosa, Venezuela, mi país. Estoy venezolana. Y en Estados Unidos vamos a ver las ganadoras latinoamericanas que nos representan, que desde los Estados Unidos tienen un rol importante y trabajan en ciberseguridad para Latinoamérica. Entonces, les invitamos a ver el video y aplaudir fuertemente por todas esas ganadoras de Perú, Venezuela y los Estados Unidos. Antoanet Rivas. María Angélica Castillo. María Claudia Ardila. Soledad Antelada. Angélica González. Felicitaciones a todas las ganadoras de este gran reconocimiento. mis felicitaciones. Quiero en este momento, pues, compartir, ¿no? Y recordar que todos estos ganadores recibirán este certificado con su nombre. Adicionalmente, les haremos llegar el badge que podrán colocar en todas sus redes sociales y celebrar en alto lo que ha significado la noche de hoy, ser Top Women in Cyber Security. Estamos culminando. Quiero darle las gracias a nuestros sponsors, a Cisco y a Frozen Sullivan. Y, por supuesto, darle el honor a Leticia Gamil, nuestra presidente, para que pueda hacer el cierre. Después de mencionarles que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, Facebook, nuestro canal de YouTube. Nos pueden escribir directamente a contact.womsy.org y los invitamos a visitar nuestra página web, como mencionó Leticia, reciente, con grandes funcionalidades, mucho más activa y con acceso a toda nuestra información. Fue un honor haberlos acompañado ustedes, fue un honor para mí acompañarlos, ver cómo todas las mujeres fueron reconocidas y, por supuesto, la mención a las ganadoras en todos los países de Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Venezuela y los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Leticia, deseo el honor de hacer el cierre del Top Women in Cyber Security. Gracias, Lisbeth. Y gracias a todas. Un brinde, un brinde para todas acá. Ya estoy acá con mi champán para celebrar a todas las ganadoras. De verdad que me emocioné cuando aparece la música y todas las maravillosas profesionales que nosotros tenemos, que tenemos que celebrar cada una de ustedes acá en Latinoamérica por tener una representación. Cuando pensamos que no hay muchas mujeres en ciberseguridad, yo me quedo y pienso, mira las mujeres fabulosas, las mujeres maravillosas que a gente pôde celebrar hoy. Este brinde es para ustedes. Continuem aquí inspiradas a fazerem la diferencia, inspiración a hacer la diferencia, a poder entonces también compartir todo lo que nosotros hacemos a cada nuestro día para poder traer más mujeres, más diversidad para ciberseguridad en Latinoamérica. Buenas noches a todos. Gracias por la paciencia para nuestro evento, que fue bastante largo, para celebrar a cada una de ustedes. Estoy súper contenta, súper orgullosa de tener a OMSI haciendo esa diferencia y representando a nosotros en Latinoamérica. Buenas noches a todas y que se vaya muy bien. Y por favor, síganos y estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Muchas gracias a todas. Buenas noches, gente. ¡Felicitaciones! Gracias, felicitaciones. ¡Felicitaciones a todas! ¡Sí, felicitaciones! ¡Felicitaciones a todos! ¡Felicitaciones a todas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Bonnie! ¡I forgot in English! ¡I needed to say goodnight in English! ¡I was so carried away with my emotions in Spanish and Portuguese! ¡Oh, my God! ¡I have to do it in English! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Bonnie! ¡This is also all for you! ¡We couldn't have done that without your brilliant idea! ¡And the co-organización with us! ¡Wonderful job! ¡Thank you, Bonnie, so much! ¡Thank you! ¡Vale! ¡Bye bye! ¡Gracias!